Los guardavidas festejaron su día en Mar de Ajó con la tradicional antorchada. Éramos tres, cuatro locos que entrábamos al mar en blanco encalada y se fue creciendo. Después empezaron a colarse más guardavidas y ya empezamos a la antorcha y así se creó. Nosotros organizamos, creo que lo que le da un marco de fiesta verdadera es la concurrencia a la gente. Que cada año es más y más y más masiva y es lo que nos llena de alegría porque sabemos que estamos en el camino correcto en hacer esta fiesta. No solo para nosotros sino para que la gente tome conciencia primero de lo que hacemos. Segundo de que eso se honra y se celebra y tercero que es un homenaje en parte a ellos también. Que con su confianza y su presencia nos dan el aliento para seguir hace 24 años. Todos creo que tenemos gente acá de hace años que viene a la playa. Por ahí hay algunos que hemos salvado en algún rescate y siempre se acercan, te saludan y la gratitud es enorme. Y este año quisimos poner un poco de música y todo para que la fiesta continúe y no se corte únicamente acá en la antorchada. Es lo que convirtió una simple celebración en una gran fiesta tradicional de Mar de Ajó. La presencia de esa gente ha hecho que presentamos su confianza que es lo que más valoramos de la presencia de la gente acá. Gracias. 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 Gracias.